Suena mi teléfono y era mi amigazo, rey grupero. Como el guapito es nuestro carnalazo, le hicimos un pachangón. Si sea de Céptica, oh sí, de Céptica. Se van a dar mis shots, o mis mini shots. ¡Salud! ¡Una! ¡Fondo! ¡Dos! ¡Tres! ¡Venga, ahí va uno! ¡Dos! ¡Dos! Le metimos unos cuantos shots, para que agarrara confianza. Empecé como que a ponerme más alegre. ¡Fondo! 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 Otro, tras otro, tras otro. Como que ya me empecé a transformar. ¡Fondo! 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 ¡ Me aguantaba. Ya se los había perdido, guapito. Espérate, guapito, hazme un pedo ya, güey. Llegó un momento que la neta ya no supe de mí, ya no supe nada de la fiesta. Güey, vamos a quitarle la máscara al Dañer, güey. ¡Máscara, máscara, 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 máscara! Llegó el chofer por nosotros. ¡Vamos! ¡Siete! Es como cuando sus papás se cambian de cama. ¡Gracias!